Un efectivo policial fue asaltado con arma en mano en Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad de la zona registraron cuando el auto de color negro en donde se encontraban los delincuentes se estaciona en un punto de la avenida Industrial. Uno de ellos baja, trata de pasar desapercibido y empieza a seguir a su víctima. Cuando se acerca, rápidamente saca el arma, lo apunta y le pide sus pertenencias. El cómplice decide dejar el auto y corre hacia ellos para seguir con la fechoría. Una vez entregado todo, el suboficial que se encontraba de civil saca su arma y empieza a disparar al auto mientras los delincuentes se dan a la fuga. El efectivo policial perteneciente a la Illinois saca su arma de reglamento y comienza a disparar contra estos sujetos. Entonces así que podemos apreciar acá en esta zona los impactos que ha tenido. La zona pone el impacto y parada por su oficial. Horas después del asalto, la policía logró capturar a Franklin Tapia Maldonado, alias Norteño, quien participó como chofer en el asalto y pertenecería a la banda Los Terribles del Parque Industrial. El sujeto cuenta con antecedentes de robo agravado en la modalidad de raqueteo y tráfico ilícito de drogas. Se ha comisado hasta básico de cocaína y un celular que también está metiendo en investigación toda vez que no es de él. No pertenece, no tiene ni la boleta correspondiente, está en materia de investigación. Posiblemente haya sido sustraído una de las víctimas. La policía ya identificó al segundo delincuente de este asalto. Se trataría de un sujeto extranjero y su captura es cuestión de horas.